Hoy se titula la segunda, te juro que te amo La ley 7 Próximo marzo nos vemos aquí en Aracona, Puebla Ahí se paga la hermosa Jessy Reparte de su amor El famoso Daxer El nido antro La gente de la villa 2 de marzo Amor, amor, amor Este martes nos vemos de nuevo en Cuentas Aquí en Aracona, Puebla Sonido Wizard Sonido Aries Voice Te juro, estaré en todos tus días Te amo profundo con el corazón Sonido Aries Voice Ahí está para los compadres del sabor Sonido Antro Sonido Galaxy Sonido Electro Voice Con gusto y un placer estar con ustedes La ley 7 En la ley de formato Sonido La Habana Nos vemos el lunes Nos vemos el lunes Si Dios quiere Una vez más En los dos velados de Aracona Sonido Aries Voice No me interesa No me interesa Como vender Esta bonita Esto se va a servir Es a ver A media luz Se unido A sonas De amor Te volví a soñar Adelante El sonido Electro Voice La Electro Voice La Globos y Romas Oye lo sea Ya nos vamos Gracias Eso ha sido Todo por hoy Aquí en Aracona Puebla Conjimos 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 Poñeros de trabajo Globos Todo se acabó Y nosotros avanzamos con el siguiente número que ya está listo y preparado Y se titula El tema de Mujercita Buena 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 Próximo sábado Todos los sábados Dos a uno Venos a ver Suena Último tema de la tarde Nosotros estuvimos viendo Por Dios te pido perdón Venos a ver Esos chamacos caribes El famoso bimbo ronconero A chapar puga Y el famoso paul se le sube el amor caro Venos a ver Ay amor No quise fallarte otra vez Esos dragones negros El famoso mallito Ahí estamos a saludos El famoso alquiles y el destroyer Hoy y siempre con quien Nos estamos despidiendo Mil gracias A mi compadre Topo Venido a la mano Tu padre es el corazón Y yo Siento que tú te vas Hasta el corte saludo Hasta para mi hermosa Chelsea De parte de quien En caminar DJ KC Perdón Mi amor No quise fallarte otra vez Por Dios Te pido perdón Y te amé No entiendo Que pudo pasar Regresa a mi Mi amor Ese cordial saludo Para el famoso mallito Compa Que como anda de no hablar Estaba utilizando el tema Esta tarde Y bueno pues esta buena participación Fue la participación De mi compadre El sonido Arias La presencia del sonido De nuestro voz Y por si fuera poco La presencia del sonido De nuestro voz Nos vemos Nos vemos Hasta la próxima La presencia del sonido